Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Lovin' Traffic. Yo soy Raúl y esta semana... Pues ya todos son SUVs. Puro llega, puro SUV. Es todo lo que se vende. Pero este está chido. Está chido y llega... Principalmente a ocupar un espacio que dejó vacante el CHR, el CHR, que en algún momento llegó hace algunos años y que pues desafortunadamente no le fue tan bien en el mercado, a pesar de que a mí la propuesta me gustaba en general. Toyota presenta en nuestro país, otra de nuestro país, un SUV pequeñito, un SUV de entrada, un SUV que puede ser tu primera camionetita. Bastante buena, para empezar. Tiene un diseño, como lo dije hace unos segundos, muy, no controversial, pero sí que se sale de los moldes, de lo establecido. Tiene formas muy cuadraditas, es muy pequeñito, apenas cuatro metros. Es un SUV muy práctico, sobre todo a la hora de entrar al estacionamiento y demás. El Toyota Race lo hace muy bien. También me gusta la propuesta estética que tiene Toyota con este vehículo, es algo que se ve diferente, llama muchísimo la atención. La paleta de colores, hasta cierto punto, es pues fresca, hay un color como azul, bastante eléctrico, no sé el tono de azul, pero bueno, este que estamos manejando en color rojo, así rojo encendido, se ve bastante bien. Los detalles en negro, en plásticos, en la parte de afuera. Tenemos buenos detalles, hay una versión, muy tono, mayor contraste. Tenemos iluminación en LED, la parte delante de los faros son iluminación en LED. Bastante buena altura, como en SUV, cuando buscas un SUV, buscas también un poquito más de altura. Este lo tiene. En general creo que se ve bastante chido, se ve fresco, se ve juvenil, se ve que es un vehículo enfocado, como tu primera camioneta, está enfocado a los chavos. Pero a mí me gustó mucho. Creo que definitivamente no es para todos. Me parece una propuesta bastante fresca, bien lograda. Me parece que este se fabrica en Indonesia, entonces viene desde allá. No es japonés directamente, pero me gusta. Me gusta que está bien hecho y bien diseñado. Ahora bien, la propuesta en el interior, pues también tiene sus detalles. Recordemos, es un vehículo de acceso, es un vehículo económico, más no barato. No es barato, se percibe económico, sí, en los plásticos. Los plásticos son duros prácticamente en toda la cabina, es más, en toda, salvo este descansabrazos aquí, acolchonadito. Y digo acolchonadito, entre comillas, porque la verdad es que tiene muy poco colchón. Entonces, fuera de eso, todos los plásticos son rígidos. Está bien logrado en cuanto a contrastes, en cuanto a formas. La propuesta del diseño es bastante buena. Sí me hubiera encantado tener recubrimientos más suaves, pero finalmente es un vehículo económico. Entonces, lo entiendes y lo comprendes y lo aceptas, ¿no? Algo así. Lo que sí es que tiene, jugaron muy bien con otro tipo de cosas. No tengo plásticos suavecitos, pero mira, tengo un cuadro de instrumentos totalmente digital, que es configurable, tiene diferentes, bueno, despliega un montón de información, tanto el velocímetro, el talcometro, todo es digital. Entonces, eso es un buen detalle. El volante tiene sus perspectivas paletas, tiene sus respectivos mandos. Ven, me gusta, la verdad es que creo que está bien diseñado y bien contrastado con diferentes tonalidades y demás. La pantalla es de 8 pulgadas, Apple CarPlay, Android Auto, de forma alámbrica. aquí no hay inalámbrico todavía, pero bueno, conectas tu cablecito y vámonos. Hay dos cosas que no me encantaron en cuanto a la pantalla y es que transmite mucho la vibración de la cara, lo del motor, lo transmite mucho al resto del auto y la manera en la que está colocada la pantalla hace que tiemble mucho. Entonces, todo el tiempo está temblando y si es un poquito más observador, te vas a dar cuenta y hasta puede como que, ¿sabes? sacar de onda que tiemble tanto, no me encanta eso. El sistema de sonido son seis bocinas que la verdad no me gusta cómo suenan, no me hubiera gustado un poquito más de calidad al menos en el audio, entiendo, es un vehículo económico, pero un poquito más de calidad en el audio me hubiera encantado. Su respectivo aire acondicionado automático de una sola zona me veía bastante chido. Tienes puertos USB, además del que conectas aquí en la pantalla tienes dos más, uno en la parte baja que es de carga y uno en la parte trasera junto con la toma de corriente de 12 voltios. No hay cargador inalámbrico por supuesto, hay espacios de almacenamiento, en general está bien, no hay quemacocos, es un vehículo austero por así decirlo, pero está bien equipado, o sea, es que no es como austero, pero ya no puedes tener todo que cueste tan barato, entonces es un vehículo, ¿cómo puedo decirlo? Es un vehículo coherente, eso es lo que, creo que eso es lo que tiene Toyota Rise, que es un vehículo coherente, eso es Toyota Rise. Sí, es un vehículo pequeñito, pero por dentro es bastante espacioso, es engañoso, engañoso, yo voy muy bien, bien posicionado, me gusta, aquí se percibe amplitud en la parte de adentro, en las plazas traseras podrás pensar que es pequeñito, pero no, la verdad es que la cabina es bastante amplia, te ayuda a que los techos son un poquito altos, entonces, buena sensación de amplitud, buena, muy buena comodidad, es cómodo en su andar también y ahorita les voy a platicar porque antes de eso les voy a platicar también que tiene muy buenos detalles, tiene seis bolsas de aire, tiene ABS, control electrónico, estabilidad, entonces, está bien en la parte de la seguridad, es un vehículo de entrada, pero con sus seis bolsitas de aire, eso está chido. Ahora bien, vamos a la parte del manejo, que es bastante curioso porque tenemos un motor muy pequeñito, es un motor de un litro, de tres cilindros, son 96 caballos y 103 libras-pie de torque, la caja es CVT, sí, CVT, pero bueno, el conjunto funciona bastante bien, el vehículo lo que me llamó la atención es que es rápido, o sea, no es un GR Yaris, pero sí es rapidito, la verdad es que el turbo infla bastante bien, si entra como alrededor de las 2.500, 3.000 revoluciones, pero una vez que el turbo infla, la verdad es que es un vehículo ágil, es un vehículo de marcha, dinámica, no es para correr, pero es engañoso porque cuando ves un SUV pequeñito, de tres cilindros, perdón, de un litro, pues no piensas que sea tan ágil y la verdad es que sí lo es, me gusta que la dirección tiene el peso suficiente, o sea, sí, obviamente electroasistida, pero no llega al punto en el que ya no te transmita nada, la suspensión me gusta porque la altura suficiente no es ni muy alto ni muy bajito, me gusta que se lleva bien con los caminos en mal estado, las calles en mal estado, las calles pinches de la Ciudad de México, el Race se lleva bastante bien con ellas, me gusta, no nos transmite tanto ruido, amortigua bien, me gustó, creo que es un vehículo bien pensado, bien desarrollado para caminos como los que tenemos aquí en la Ciudad de México, incluso en todo México, es un vehículo muy práctico, es un vehículo para un universitario, para un preparatoriano, es un coche que cuando buscas practicidad, que se maneje cómodamente, así es un coche que yo saldría de trabajar a las 6 de la tarde y diría, ah, voy chido de camino a mi casa, musiquita, buena suspensión, voy cómodo, el asiento está cómodo, no gasto tanta gasolina, porque hago como unos 13 kilómetros por litro sin preocuparme por el consumo, o sea, sin cuidarlo, 13, 12 kilómetros por litro bastante buenos, ahora que si me pongo, me pongo trucha y quiero cuidarlo, pues tengo ahí un medidor donde me está diciendo que qué tan pesada tengo la pata y eso puede ayudar a que el consumo obviamente se eleve, a lo mejor, no sé, unos 15 kilómetros por litro no me parecerían descabellados, está bastante bien, me gusta la propuesta de Toyota, cuando vi el coche por primera vez me llamó mucho la atención Formas, dije, ay, no lo sé, pero tiene su encanto, la neta es que el Rise tiene su encanto, ayer una vecina se acercó y me dijo, oye, qué bonito coche, no lo había visto en rojo, está muy padre, qué es, cuánto cuesta, o sea, un coche que sí llama, un vehículo coqueto que propone, la propuesta está buena, siempre y cuando tengas en cuenta varios aspectos, para que no te sorprendas. Entonces, todo eso que les acabo de platicar, todo ese chorro enorme que me acabo de aventar, hacen que, al menos para mí, Rise sea una muy buena opción de compra, si lo que quieres es debutar en el segmento de los SUVs, quieres tu primera camioneta, o por qué no tu primer auto, la verdad es que, como primer auto, funciona bastante bien, tienes mucha visibilidad, coche muy cómodo, entonces, bien, Toyota Rise, es un pulgar arriba, definitivamente, si lo recomendamos, y pues también, dense una vuelta al concesionario, y vayan a preguntar, vayan a manejarlo, vayan a conocerlo, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos por supuesto en YouTube, con un video cada semana, suscríbanse, por favor, suscríbanse, comenten, me gusta, no me gusta, dices puras tonterías, dónde está Pericles, dónde está Lalo, lo que sea, todo es bien recibido, y muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos la próxima semana, yo soy Raúl, este fue el Toyota Rise, y nos vemos en el tráfico, bye. 3 2 2 2 3 FONDRAFIC